Buen día con todos, mi nombre es Roxana Carranza Sañudo, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, actual subdirectora del Comité Permanente Académico de la SOCEMURP. El día de hoy vamos a hablar de un tema denominado Región Axilar. Entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que conocer es acerca de qué es la región axilar y dónde se encuentra. Esta región va a ser localizada inferiormente a la articulación del hombro o glenohumeral. Va a tener una forma piramidal y en abeducción, es decir, alejando el brazo de la línea media, va a quedar vulnerable, debido a que va a ser una vía de paso para ciertas estructuras básculo-nerviosas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues, ¿de qué está constituida esta región? De un vértice, una base y cuatro paredes. Y su contenido, que viene a ser la arteria vena axilar. En la pared anterior, lo que va a destacar son tres músculos principalmente. El pectoral mayor, el pectoral menor y lo que es el músculo subclavio. Además, podemos encontrar una fascia clavipectoral, la fascia axilar y aquí vamos a encontrar el ligamento suspensorio de la axila o de yerdi. En la pared posterior, hay tres músculos principales también y una estructura ósea, que es el escápulo. Van a estar el músculo subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho, inferiormente. ¿Qué más vamos a ver? El músculo supraespinoso, el infraespinoso respecto a la espina de la escápula y el redondo menor. Con respecto al vértice, ¿qué vamos a ver? Un borde lateral de la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula hasta la apófisis coracoides. Si no lo entiendo, entonces vamos a una imagen. Aquí está el borde de la primera costilla, la clavícula y si queremos ver la apófisis coracoides vendría a estar aquí. Con respecto a la base o suelo, también se va a denominar fosa axilar. Vamos a tener dos pliegues, uno posterior, axilar y uno anterior. Y aquí vendría a ser este suelo, este piso de la pirámide. Con respecto a la pared medial o lateral, vamos a ver que en la pared medial, que son los puntitos verdes, tenemos desde la primera a la cuarta costilla. Con sus respetidos músculos intercostales. Además, el músculo cerrato mayor o anterior. La pared lateral va a estar constituida por el surco intertubercular del húmero, donde va a estar pasando el tendón del bíceps, es decir, también se denomina corredera bicipital. Y una estructura que ya mencionamos, la articulación del hombro. ¿De dónde viene esta arteria axilar? Vamos a ver la anatomía de este, lo que es el callado de la aorta. Del callado de la aorta derecha va a salir el tronco uraquicefálico arterioso. Este va a dividirse en una carotida común derecha y la subclavia derecha, de menor longitud, se dice que tiene unos 7 centímetros. Mientras que la subclavia del lado izquierdo va a ser independiente, va a tener mayor longitud, unos 11 centímetros. Y así es como va a nacer la axilar. Entonces la arteria axilar va a venir de la arteria subclavia, a nivel del borde lateral de la primera costilla, va a iniciarse y va a terminar a nivel del borde inferior de redondo mayor. Se va a dividir gracias a un músculo el pectoral menor, que le va a dar las denominaciones a sus porciones, ¿no? Una suprapectoral, retropectoral, detrás del pectoral menor, e infrapectoral. Con esta neumotecnia vamos a acordarnos todas las ramas de estas porciones. Supe que te apestaba la axila, acuérdate de lavarte la escápula en círculos. Lo curioso es que cada una de estas porciones va a tener la misma cantidad de ramas correspondientes a su porción. Entonces, en la primera porción, suprapectoral, vamos a tener a la rama torácica superior. En la segunda porción, la retropectoral, tenemos a dos ramas, el tronco acrometorácico y la arteria torácica lateral. En la tercera porción vemos a tres ramas, la subescapular, con dos ramas y las circunflejas humerales, tanto anterior como posterior. Y aquí lo vemos mucho mejor. En la primera porción, la torácica superior. En la segunda porción, el tronco acrometorácico con sus cuatro ramitas, una clavicular, acromial, deltoidea y una pectoral. ¿Sí? También vamos a tener a la torácica externa o lateral. Y en la tercera porción, finalmente, la arteria subescapular o escapular inferior, con su rama torácico dorsal y la circunfleja escapular. También vamos a tener a las circunflejas humerales, tanto la anterior de menor diámetro y la posterior más gruesita. Se van a enastomozar a nivel del cuello quirúrgico del húmero para dar irrigación a nivel del hombro y también contribuir en cierto grado. Bien, hablando de la vena axilar, lo que vamos a notar es que tenemos que resaltar las formantes y las tributarias de esta. ¿De dónde se va a formar? De una basílica, que está aquí, y sus venas humerales o brachiales. Estas van a contribuir a la formación de la vena axilar, que la tenemos aquí. Mientras que las tributarias van a ser principalmente la vena cefálica, que siempre va a estar a lo lateral, mientras que la basílica al medial. Y las satélites que van a corresponder a las ramas de la arteria axilar. Entonces va a haber venas como torácicas laterales, ¿no? y tal. Si vamos un poquito más a profundidad, vemos que todo comienza desde distal, ¿no? desde la mano. Al nivel de la mano vamos a tener una red venosa dorsal. También podemos denominar la marginal dorsal de la mano. Si es cefálica y habíamos mencionado que es lateral, entonces corresponde con la vena dorsal del dedo pulgar. Mientras que la basílica con la dorsal del dedo meñique. Si vamos subiendo, entonces vamos a tener aquí la vena, que es la cubital superficial, está más medial. Mientras que al otro lado, la radial superficial. Estas se van a unir junto con unas venas denominadas mediana basílica medial. Una mediana cefálica lateral. Van a formarse una M, la M venosa del pliegue del codo. O flexura del codo. Luego, así es como se va a formar finalmente la basílica y la cefálica respectivamente. Que se va hacia el surco delto pectoral. Con respecto a linfonodos. Los linfonodos van a ser cinco grupos principalmente. El brachial, los anteriores o pectorales, los posteriores o subescapulares. Que van a llegar hasta los ganglios centrales. Y estos hacia los ganglios apicales. Entonces, este va a ser el recorrido linfático que se va a tener a nivel de la región axilar. Otra cosa a destacar es que cuando llegan a los nódulos apicales. Estos van a ir a los supraclaviculares. Se va a formar un tronco linfático subclavio que en el lado derecho va a dar finalmente el conducto linfático derecho. Mientras que en el lado izquierdo va a unirse con el conducto torácico. Y aquí podemos ver la disposición de estos ganglios. Hablando sobre el plexo brachial. El plexo brachial es una red nerviosa que va a tener lo que son los nervios cervicales. Los cuatro últimos que son C5 a C8. Y el primer nervio torácico T1. Entonces son cinco raíces que van a formar troncos. El tronco superior, medio e inferior. Y van a ver seis divisiones. Y tres cordones. Van a ver tanto nervios colaterales y terminales. Como nos acordamos, cinco raíces. Le sigue el seis. Y tres más tres, seis. Todas estas ramas, estos nervios, van a estar localizados entre el músculo escalino medio y el tendón del escalino anterior. Junto con también la arteria suplevia. Y van a recibir fibras simpáticas. Ahondando un poquito más en este plexo, vemos que van a formarse troncos a partir de las raíces, ciertas divisiones, los cordones o fascículos y tener nervios terminales. Que van a dinervar todo lo que es mi hombro superior. Entonces, ¿cómo se va a formar el tronco superior? A partir de C5, C6. El medio a partir de C7. Y el inferior a partir de C8 y T1. Estos van a dar cada uno una división anterior y una posterior. Van a formarse los cordones. El lateral a partir de las divisiones anteriores del tronco superior y el medio. El fascículo a cordón posterior a partir de todas las divisiones posteriores de los troncos. Y el medial a partir de solamente la división anterior del tronco inferior. Y ustedes se preguntarán, ¿lateral o posterior o medial a qué? A la arteria axilar. Entonces, así nos vamos a poder ubicar en un preparado. Una clasificación de estos nervios pueden ser aquellos que están supraclaviculares, como son estos. Y aquellos infraclaviculares, que vienen a ser todos estos. ¿Cuántos nervios vamos a tener en los diferentes cordones? En el cordón lateral, tres. En el cordón posterior va a dar cinco. Y el medial, cinco también. Aquí hay algo que debemos de destacar, que es que el cordón lateral va a dar una contribución para formar el nervio mediano. Y el cordón medial va a dar otra contribución para formar el nervio mucho mejor. Aquí. Ya habíamos estado hablando de aquellos nervios supraclaviculares, los infraclaviculares. Pero hay algunos que salen directamente de las raíces, como son estos dos. Aquellos que salen directamente de los troncos, como es el supraescapular y el subclavio. Y aquellos que son sensitivos, como el braquial cutáneo medial y el antebraquial cutáneo medial. Estos vendrían a ser los nervios terminales. Y van a inervar todo lo que es miembro superior, ¿no? Ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos venido hablando. Les dije que lo primero que teníamos que buscar era la arteria axilar. Entonces, aquí la encontramos. Vamos a buscar unos ramos que iban hacia el cuello quirúrgico. Las circunflejas humerales, la anterior más delgadita y la posterior. ¿Qué más va a esta zona del cuello quirúrgico? El nervio axilar o circunflejo. Entonces, viene a ser este de aquí. Algo que también nos puede servir para ubicarnos en un preparado es que hay un nervio, el músculo cutáneo, que va a perforar un músculo, el coraco braquial. Entonces, aquí lo vemos. Y este salía del cordón lateral. Entonces, este viene a ser el cordón lateral y su contribución con el mediano. Si seguimos esta línea, entonces este viene a ser el nervio mediano. ¿Qué más va a pasar por aquí? Un nervio que va a ser el radial que se va hacia posterior a un espacio anatómico que se llama triángulo húmero tricipital o de Abelino Gutiérrez, junto con la arteria braquial, porque a este nivel ya viene a ser arteria braquial, dando sus diferentes ramitas. También vamos a ver lo que es el nervio cubital, que no hay nervio a nivel de brazo, se va de frente, ¿no? Y otro nervio que sale directamente de las raíces, el torácico largo, que puede causar un signo de escapulialada. ¿Y qué otros signos podemos encontrar en un paciente? Por ejemplo, respecto al nervio cubital, una mano en garra, el nervio mediano, mano del predicador, y el radial puede ser una mano péndula, también llamada angota o caída. Entonces, ese sería un poquito de los signos que podemos encontrar y sería todo por mi parte. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y tienen un link para los flashcards si pueden seguir practicando este tema. Gracias nuevamente.